Opción Sanpedreña vuelve a pedir la reapertura inmediata de las piscinas del Complejo Deportivo Fuente Nueva, cerradas desde hace unas dos semanas después de que la concesionaria alegara un fuerte incremento de los costes energéticos. La formación Sanpedreña asegura que el Ayuntamiento tiene en su mano recuperar un servicio que beneficie a los aficionados al deporte y a vecinos que siguen terapias de recuperación o tratamientos contra enfermedades. Porque pasa en todos los contratos y en todos los servicios cuando se hace a nivel público. Lo primero que se les dice cuando usted tenga que dejar el servicio y nosotros tengamos que sacarlo otra vez a licitación o llevarlo, ustedes siguen desarrollándolo y ya veremos cómo liquidamos esto. La formación Sanpedreña pide también al Ayuntamiento que bonifique los desplazamientos que los integrantes del Club Natación San Pedro tienen que hacer hasta Marbella para seguir sus entrenamientos en el Centro Deportivo Miraflores. Pues si es cierto que usted ha reubicado al Club de Natación de San Pedro y lo ha llevado usted a Marbella, me imagino que le pagará al autobús o algo, como hace usted también con los atletas que entrenan en Marbella, en atletismo de Marbella, que lo lleva usted a Estepona con un autobús. No sé si lo sabrá la gente del Club de Natación de San Pedro. El complejo deportivo Fuente Nueva se construyó en 2012 con una inversión de 2,8 millones de euros de fondos públicos. Al año siguiente, la alcaldesa Ángeles Muñoz entregó la explotación del servicio a la empresa Supera.